Voy invitando a todos los que estamos inscritos en los comedores de Barranca Bermeja, comedores de la tercera edad y de los discapacitados, como en este momento que me encuentro yo. Bueno, se va a hacer el lunes a las 9 de la mañana. Sí, mis amados vecinos, todos los que estamos suscritos en estos comedores de la ciudad de Barranca Bermeja, sin excepción, todos quedan cordialmente invitados para que vayamos a la alcaldía este lunes a las 9 de la mañana a protestar y a decirle al señor alcalde que se conduela de nosotros, por favor, porque si no, ¿cuántos muertos pueden insistir por esta causa? Entonces, si no hay dinero, si para los que trabajan y tienen dinero y les complica la situación económica, ¿cómo será? Como en el caso mío y todos los que estamos suscritos en esos comedores, todavía es peor la situación.